La mañana y aquí estamos con Ernesto Tenenbaum, bicampeones, no sé ustedes, sí, ustedes también, casi cuatro campeones. Hoy decías muy bien que había tres temas dominantes, obviamente que tiene que ver con la alegría, en este caso la nueva conquista de la selección argentina, obviamente el atentado a Trump, algo hiciste vos, yo también voy a, tengo una nota importante después, pero el otro gran tema que atraviesa la Argentina es la economía, ¿no? Y por eso planteamos hoy una charla con dos economistas que respetamos, Agustín Datelix, economista, exdirector del Banco Central, y nuestro amigo Ismael Bermúdez, que cada vez que hay quilombo lo llamamos. De vista económico, escribe en Clarín. Para arrancar, yo veo tres escuelas respecto de esto, para ser muy esquemático. Una escuela que son los, sí, presidente todo el tiempo, que cada, cada vez que, el tipo puede cambiar mil veces y ellos siempre van a decir, tiene razón, tiene razón, tiene razón. Exacto. Y los que critican son, y empiezan los adjetivos. Esos son los, nourri, el oye. ¿Qué es eso? En francés, nourri, el oye, es, este, casa y comida. ¿Qué mire de eso? Claro. Nourri, te digo porque me quedó tan grabado una vez, que estaba hablando una persona, y yo me mostré interesado, y tenía un amigo que era francés. Digo, che, mirá que interesante. Dice, no, es un nourri, el oye. Casa y comida. Entonces, garantizado. Bueno, eso, después hay otros que tratan de analizar, nada, si tiene lógica, si no tiene lógica, si es coherente, si no es coherente, si, cuáles son los efectos en el corto plazo, en el mediano plazo de cada cosa. Y después hay una tercera escuela que me dicen, porque yo consulto mucho a esta cosa, dicen, no me consultan más, están chiflados, no analicen más nada, son tipos que no ven la realidad, y van poniendo parches porque están locos, no analicen lógica. Tengo, sobre todo, dos o tres economistas que yo consulto hace muchos años, que me dicen así, me sacan del culo, me dicen, estás chiflado, no le doy vueltas más, esto termina mal, y qué sé yo. ¿Ustedes se inclinan por cuál de ellas? ¿La uno, la dos o la tres? La tres. No, no, yo por la cuatro. ¿Cuál es la cuatro? La cuatro es la que expliqué cuando ustedes me invitaron los primeros días de mayo, la que después volví a reafirmar, creo que el mes pasado, y que estas medidas están en esa lógica. A ver. Bueno, la lógica es que, creo que habíamos planteado, o yo había planteado en mayo, que la economía argentina estaba en un impas, en un callejón sin salida, y en un callejón sin salida, podés tomar a la izquierda, poner a la izquierda, y ambas salidas implican una enorme, enorme crisis. Y evidentemente, desde, que creo que lo dije acá el 2 de mayo, creo que fue el 2 de mayo, hasta ahora esa situación se ha agravado. Estamos en una nueva fase, mucho más alta de esa crisis, que es el resultado de todo lo que veníamos hablando hasta ahora, inflación en dólares, casi depresión económica, caída de los ingresos de la población, etcétera, etcétera, etcétera. A lo cual se agrega lo que pasó la semana anterior, que fue esta decisión de trasladar las deudas del Banco Central al Tesoro Nacional. Inmediatamente tomaron esa medida después de la ley bases, y todo el mundo dijo, pero ¿cómo? Con el apoyo político que lograron con la ley bases, ¿cómo es que caen los bonos y sube el riesgo país? Y el riesgo país llegó a los 1.500, o sea, una caída muy fuerte. Y los bonos. Y los bonos también a 1.500, las dos cosas. ¿Qué dijo mi ley? No me preocupa que suba el riesgo país y no me preocupa que suba el dólar. Sobre todo dijo eso, no me preocupa que el dólar, los dólares financieros, estén a 1.500 pesos. Que hace 48 horas después, tomó una decisión de que el Banco Central intervenga para ver si puede bajar los dólares financieros de 1.500 a un valor inferior. Interviniendo el mercado de cambios al estilo o parecido al que hizo el gobierno anterior. que Milley y Caputo criticaban, que el FMI criticó en un informe que dijo que esa medida que estaba llevando adelante el gobierno tuvo un costo de 4.000 millones de dólares por la intervención de usar las reservas para tratar de aplacar los dólares financieros y el dólar blue. y si me voy mucho más atrás que lo que hizo Caputo en el 2018 que llevó a patinarse, según el propio Fondo Monetario Internacional, 15.000 millones de dólares y ahí es donde el FMI le dice a Macri... Te vas. Se va. Te vas. ¿Está claro? Muy bien. ¿Dónde está ahora la situación? La situación está, primero, fuerte aumento de la deuda. Ojo, una deuda pública del Tesoro Nacional que estaba creciendo a razón de 12.000 millones, el equivalente a 12.000 millones de dólares por mes. Con esta medida se traslada la deuda del Banco Central al Tesoro Nacional. Con lo cual esa deuda crece de manera muy pero muy fuerte porque el Banco Central emite una letra por el equivalente a 20 billones de pesos. Son 20.000, poco más de 20.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Entonces la deuda pública del Tesoro va a aumentar. Eso obliga al gobierno a acentuar la licuadora porque... Necesitas pesos para comprar esos dólares. No, necesitas pagar los intereses después. Entonces, ¿qué pasa? Y querés tener superávit fiscal. Ya no le vas a pedir plata al Banco Central. Entonces tenés que generar un superávit fiscal equivalente a tener que pagar eso. Quiere decir que tenés que licuar más el gasto, o sea, apretar por el lado de la jubilación... Más ajustes. Más ajuste, más caída de la actividad económica, menor recaudación vinculado a los impuestos internos, y entonces está el gobierno en una encrucijada. Con la siguiente situación. Hoy, digamos, lo que sería el mercado cambiario, el mercado financiero, está partido en dos. El FMI y todo un sector de los bancos que dicen... Bueno, el FMI le dice a Caputo, yo no te doy un dólar, y con esta medida menos porque le va a decir lo siguiente. Claro, no te doy dólares para quemar en la brecha. Claro. Cosa que se lo decía Massa. Sí, sí. Y que finalmente Massa en agosto, acordate que tuvo que devaluar un 20%, y eso lo castigó mucho más en la campaña electoral y en el resultado de las elecciones. Entonces, el FMI le va a decir lo siguiente, yo no te voy a dar dólares, yo quiero que vos acumules dólares, etc., para garantizar el pago de la deuda, no para que lo tires ahí para controlar los dólares financieros. ¿Querés bajar la brecha? Y bueno, ajusta el tipo de cambio, acerca, en lugar de que el dólar financiero baje al dólar oficial, devaluá y hace aumentar el tipo de cambio oficial al valor del dólar financiero. ¿Está claro? Bueno. 50% de que volván. Bueno, escúchame, ¿cuántos le pedía a Massa? 20. No, Massa fue lo que hizo. El FMI le pedía 60 en aquel momento. Y Massa, al final, tiró el 20% y después tomó medidas para tratar de compensar ese 20% y eso terminó de irritar mucho más al FMI. Ese proceso mostraba claramente que el FMI apostaba a que el gobierno de Alberto Fernández o Massa no ganara las elecciones y se pasara a otro resultado electoral. Entonces, estamos en esa situación. Los exportadores que quieren un dólar más alto y ellos tienen que liquidar por el oficial 80 y 20, ¿le van a dar los dólares al Banco Central cuando ellos dicen que el dólar está trazado y que quieren un tipo de cambio más alto? Si hasta ahora no vendían, ¿por qué van a vender ahora? Primer problema. Con lo cual, la teoría de que voy a acumular reserva porque van a tener que vender, no, lo van a seguir reteniendo. Más aún si saben que el FMI está en la misma. Disculpame, agregar una cosa. Agustín de Télis. No, que más aún, porque la respuesta del gobierno es la contraria a la que los exportadores le están pidiendo. Los exportadores están pidiendo una devaluación del tipo de cambio para tener más rentabilidad, dado el atraso cambiario que hay, y la respuesta es una apreciación del tipo de cambio. Porque si existe el dólar blend, ¿no? Que es esta combinación que marcaba Ismael de liquidar 80% oficial, 20% contado con liquidación. Si vos le estás poniendo a un shock de oferta al contado con liquidación en este anuncio, lo que estás haciendo es apuntando a bajar la brecha de manera artificial, con intervención. Le bajás el tipo de cambio para los exportadores. Claro, le bajás el tipo de cambio para los exportadores. Entonces, frente a una demanda de devalúame el tipo de cambio para poder liquidar, tu respuesta es te aprecio el tipo de cambio. Entonces, menos te van a liquidar. Entonces, menos ingresos de reservas vas a tener, además de que si tuvieras ingresos de reservas por esta intervención preanunciada de manera mecánica, tampoco acumularías. Entonces, todo va en contra. Fijate, otra de las cosas que marcaba recién Ismael a partir del anuncio de Caputo y Bousili, otra locura. Ahora, los depósitos de todos nosotros en los bancos y la rentabilidad y la tasa de interés de eso depende del resultado fiscal. ¿Entendés? Entonces, digo, el otro día decía medio en chiste en una nota también, vos vas caminando por la calle y ves un tipo haciendo un cordón cuneta y lo tenés que ir a agarrar a trompada porque lo está haciendo con la tuya, porque está poniendo en riesgo los depósitos de los bancos. ¿Entendés? La locura, digo, en la que estamos. Y en un contexto recesivo, donde la recaudación, recién lo marcaba Ismael, te cae, porque te cae la recaudación económica, perdón, la actividad económica, y tu recaudación está atada mayormente a impuestos vinculados con la actividad, te cae. Entonces, tu respuesta tiene que ser lo que en economía llamamos procíclica. Tenés que recortar el gasto más todavía para mantener ese superávit. Y eso es insostenible a lo largo del tiempo porque no hay más margen, porque te colapsa el sistema, porque no podés destruir y frenar la obra pública a cero para siempre, licuar a los jubilados para siempre, cortar las transferencias a las provincias. Entonces, ahora hay un riesgo adicional. Che, ¿qué pasa con los depósitos en los bancos? Digamos, si esto al final del camino no funciona así y no es sostenible, que antes no existía. Y el otro problema que no logran atender, que es la acumulación de reservas, el ingreso de dólares a la economía, que con este anuncio que hicieron ahora, lo agraban. Entonces, la verdad que es muy complicado. ¿Qué creen que puede pasar hoy? Me refiero a la reacción que pueden tener los mercados. Mirá, la primera, la inmediata, la de corto plazo, puede ser que controles un poco la brecha, que el mercado diga, bueno, si va a haber un shock de oferta acá. Igual yo lo monitorearía ahora de cerca, porque también el mercado puede hacer una segunda lectura, que sea esta que estamos haciendo. Che, pero pará, todo esto implica que vas a acumular menos dólares. Y el problema que vos tenés es la acumulación de dólares. Y lo que yo te estoy exigiendo es que acumules dólares para levantar el cepo. Porque acá hay otra cosa. El nivel de riesgo país en 1.500 puntos, que marcaba Ismael, hace que los vencimientos de deuda del año que viene estén en duda. El año que viene vos tenés de deuda lo que en el mercado financiero se llama hard dollar, o sea, deuda en dólares, que tenés que pagar en dólares, cerca de, entre organismos, deuda internacional, local, cerca de 17.000 millones de dólares. No lo vas a poder generar para pagarlo. Entonces, si no estás generando los dólares, si no lográs bajar el riesgo país, entonces buscan dar señales que, yo creo que generan más preocupación que otra cosa. Por ejemplo, este anuncio de, el Tesoro le va a comprar al Banco Central los dólares anticipadamente para ya tenerlos. Para el pago de enero. Claro, para los pagos de enero. Que ahí es quitarte un factor de... ¿Quién se anunció ayer mientras se juega el partido, no? Sí, sí, a la tarde. Claro, pero vos mirá el nivel de desconfianza. Claro. Que yo tengo que, para dar alguna seguridad a los acreedores, decir lo siguiente. Muchachos, quédense tranquilos. Yo voy a depositar los dólares que tengo que pagar en enero, los voy a depositar en un fondo en Estados Unidos, intocable, para que ustedes vean que en enero yo les voy a pagar. Y, disculpame, Ismael, otra lectura de eso. Que puede ser, che, ¿no vas a devaluar? Entonces, el Tesoro se anticipa y te compra los dólares y los deja ahí para no tener que pagarlo más caro dentro de un par de semanas. Qué sé yo, yo creo que hoy tienen toda la intención de no hacerlo, pero es una posible lectura del mercado. ¿Por qué estás haciendo esta jugada anticipada? Para tratar de disipar un poco el riesgo, pero además, cuidado, puede ser que estés pensando en devaluar y por eso te anticipás a esto. Pero un montón de medidas son parches que van en el mismo sentido. Yo quiero agregar algo también importante. La teoría que están vendiendo es que esto es para bajar la inflación. Ahora, pasa lo siguiente. Si vos mirás bien los datos de inflación, la inflación está creciendo por lo que se llaman los precios regulados. Las tarifas. Dio 8, el dato de promedio, ¿cuánto dio? 4,6. 4,6, sí. Pero los precios regulados aumentaron el 8,1. Con postergación de aumentos tarifarios. Con postergación del impuesto a los combustibles. Con toda una serie de postergaciones. Quiere decir que de aquí a fin de año, la inflación ya está jugada por los precios regulados. ¿Está claro? Es decir, te coloca un piso a la inflación promedio del orden del 5%, lo cual es altísima, teniendo en cuenta que el tipo de cambio oficial sube a razón del 2%. Por lo tanto, la apreciación y la inflación en dólares va a proseguir, salvo que en el medio tomen otro tipo de medidas. Cuidado también con eso. Es decir, se olvidan de esta situación que yo creo que es muy fuerte y que le pega más a la clase media. Esta inflación le está pegando tal a la clase media que hasta la dirección de estadística y censo de la Ciudad de Buenos Aires dice que si teníamos un 52% de sectores de clase media siete años atrás, ahora la clase media, la proporción de la clase media en el total de la población porteña es del orden del 40% para ver el descenso que hubo de esa clase media. ¿A dónde fue esa clase media? A la pobreza. A los vulnerables y a la pobreza y a la indigencia. Que lamentablemente va a seguir aumentando, porque además todas estas medidas son distorsiones. Hay algo que a mí me impresiona de todas estas medidas, que es que hay una contradicción entre lo que los mercados le están pidiendo al gobierno y lo que el gobierno hace como respuesta a eso. Y hay como un cable pelado, porque los mercados ¿qué le piden? Quiero ver que tengas dólares para pagarme los bonos que yo tengo. Y si no desarmo los bonos, me hago de peso y con eso compro dólares y el dólar levanta. Es una cosa muy elemental que todos estamos muy entrenados para que sea así. Es decir, toda la vida todos vemos que el dólar está barato, hay pocos dólares, hay que pagar deuda y no hay dólares para eso, compremos dólares por si acaso. Entonces eso que pasa en los mercados pasa, no sé, el pequeño inversor, el gran inversor, el que tiene un plazo fijo, todo el mundo dice, bueno, cuando veo todo esto y todo el mundo empieza a hablar del dólar y se mueve el dólar, compremos dólares por si acaso e incrementa el problema. ¿Qué hace el gobierno? Dice, voy a hacer que nadie tenga dinero para no poder comprar dólares y por ende nada, porque es la idea, la relación ahora. No, pero no. Entonces, lo que vos dijiste. Para la pregunta del mercado o de los inversores, bueno, está bien, pero eso que nadie tiene dinero, ¿cómo hace para incrementar los dólares que vos tengas? No, por eso, porque el gobierno da respuestas, o sea, tiene una mala interpretación de lo que el mercado le exige. Vos fíjate, cuando da la conferencia Caputti Bauxili, él dice, notamos ansiedad de parte del mercado, varias veces dijo el cepo, que querían levantar el cepo, que no levantar. Entonces, ellos es como que notan que hay una ansiedad del mercado, pero la malinterpretan y responden con algo que no tiene nada que ver. O sea, nadie estaba mirando como un problema de la economía argentina, el factor endógeno de emisión monetaria que implicaba los intereses de los pasivos remunerados del Banco Central. Nadie lo tenía en el radar como un gran problema hoy de la coyuntura económica. El gran problema de la coyuntura económica es, tenés atraso cambiario, no generás dólares. El año que viene tenés una pared de vencimientos, como decía recién, de 17 mil millones de dólares, y tenés que bajar el riesgo país para poder refinanciar eso. Bueno, ¿cómo vas a generar los dólares? Y salen con estas cosas... No pensás que Mirey piensa mal la economía. Claramente. Pero, a ver, está para mí, te digo lo que está pasando, conociendo el perfil, yo lo conozco hace mucho, conociendo el perfil, él hasta ahora se le podía poner la gente en la calle, podían salir a protestarle los movimientos sociales, y nada de eso le preocupa. Incluso, bueno, algo de nota tomó con el movimiento de las universidades, pero nada le preocupa demasiado. Ahora, ¿qué el mercado financiero? ¿Se le dé vuelta? Se le ponga de culo, te iba a decir, pero para esta hora... ¿Se le dé vuelta al mercado financiero? Para él es gravísimo. Lo descoloca. Digamos, eso es lo suyo. Él tiene que... Ahí, escúchame, hoy no tendría que estar pensando en recomprar puts para tratar de desamargo, porque si vos lográs que el mercado financiero te acompañe, los precios de los títulos se sostengan, para el Banco Central, los puts son un negocio. Porque, digo, no sé si todo el mundo entiende, lo explico muy cortito, el put es algo que es una opción de venta que se le dio a los bancos en un momento sobre títulos públicos de largo plazo. Entonces, ¿cuál es la cosa? Si el título público en un momento, el banco tiene miedo porque va a caer el precio, ejerce eso y dice, che, ejerzo mi poder, vendo esto a determinado precio que está puesto en el contrato. Para tener ese poder y esa posibilidad, paga algo, una prima se llama, o sea, paga. Si el mercado está bien y los precios se sostienen, el tipo no tiene por qué ejercer eso y el Banco Central gana esa guita que cobró de la prima y se la queda. Entonces, ¿por qué están pensando estas cosas? Porque el mercado se le puso enfrente, porque desconfía y ve que todo esto no tiene sentido. Y eso a él lo desespera. Claro, el FMI. Claro. No solo el mercado. Me tenés que meter también al FMI. ¿Por qué motivo? Cada vez que va a caputo le dicen muy bien, apoyamos el programa. Y, escúchame, tirás algunos dólares y no le tiran ningún dólar. ¿Y qué le contesta? Tipo de cambio flexible. Eso significa devaluar. Cosa que se lo venían plateando también al gobierno anterior. Y, bueno, en la medida que... Entonces, no van a estar los dólares del FMI. Ahora, en esta situación, ¿van a estar los dólares de los bancos internacionales? Con el nivel de incertidumbre bancaria que viene acá de explicar, tampoco van a venir los dólares, etc. Entonces, toda la teoría ahora es que van a ser los dólares que van a venir del blanqueo. Que tampoco es mucho eso, porque es un porcentaje menor de... Por eso. Y vamos a ver... Y, además, la penalidad, lo que hay que aportar inmediatamente por el blanqueo es prácticamente nada. Por eso, entonces... Va atado a una caída del impuesto a la riqueza, o sea... Sí, pero lo que está quedando muy en evidencia acá, además, es que, a diferencia de otros periodos, por ejemplo, incluso en el gobierno de Macri, en la primera etapa hubo un ingreso de dólares a la Argentina. Financiero. Lo que nunca llegó fue la famosa lluvia de inversiones, segundo semestre, y todo eso, a la economía real, que son inversiones de largo plazo. Pero hubo un ingreso de dólares financieros. En este caso, este gobierno nunca tuvo un ingreso ni de capital golondrina, dólares especulativos, nada. Lo único que hubo fue un acompañamiento de un mercado pequeño, como es el argentino, que apostó a que había un cambio de signo, una política ortodoxa, por un ratito. Cuando se disipa un poco el humo, y ven que atrás de esto no hay nada, que son todas medidas improvisadas, que son todos parches, que están haciendo algo muy parecido a lo que ellos criticaban que nos tocó hacer en algún momento del año pasado. Entonces el mercado dice, che, ¿qué pasa esto? No tenían ningún plan, no tenían ni idea, interpretan mal, dan señales opuestos. Poniéndome del lado del gobierno, no te pueden decir, mire, yo los escucho, me están criticando, me están andando con todo, me están quedando todo mal, pero, ¿ustedes vieron lo que dejaron? ¿Lo crees que Rey se ponga al lado del gobierno? No, no, lo trato de plantear para que sea atractivo, para que se entienda, porque si no parece que, digo, porque seguro te lo dirían. Sí. Pero nadie niega la hipoteca. Yo mismo te lo digo, dejamos un quilombo. No, pero yo te digo una cosa, cada vez que me decían la herencia del gobierno anterior, yo los corregía. Le decía, no, el gobierno anterior no dejó ninguna herencia. Dejó deudas. Dejó una hipoteca. Ojalá hubiera dejado una herencia. Claro. Siempre que me decían, ¿y la herencia del gobierno anterior? No, el gobierno no dejó herencia, dejó una hipoteca. Ahora, viene el tema, lo siguiente. ¿Y Macri qué dejó? ¿Una herencia? No, también, claro. También dejó una hipoteca. Entonces estamos por la tercera. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿El gobierno está resolviendo la hipoteca o la está grabando? Claro, esa es la decisión. Hoy sale, hoy a la tarde, no sé en qué horario, sale el dato del Banco Central sobre la deuda pública. Todos los meses saca el dato. Este de que estaba mostrando un crecimiento de la deuda de 12.000 millones de dólares por mes. O sea, estamos hablando de 60.000 millones. ¿Eso por qué? Porque eso se valoriza cómo. Porque no es que está recibiendo crédito del gobierno. No, no. Primero, porque el gobierno emite deuda. Quizá emite menos pesos, billete, pero emite deuda para financiar, etcétera. O sea, ojo con eso. La gente se confunde. No, no emitimos. No, vos emitís. Segundo lugar, hay una gran cantidad de bonos que se ajustan por inflación. Entonces, sube la inflación y ese bono vale más. Por lo tanto, la deuda del gobierno... Y se sube más rápido que el dólar, en dólares crece. Y entonces, en dólares crece. No, y además también indexan por tipo de cambio. Y aparte está el bono dual o el bono dólar linked que se ajusta por el tipo de cambio, etcétera. Entonces, la deuda está creciendo y eso también preocupa. A ver, hay algo de lógica del gobierno porque lo que uno ve, no sé, yo por ejemplo, la semana pasada empezó la discusión en las redes entre economistas sobre si estaban emitiendo demasiado. Y entonces Caputo sale y dice, me impresiona la deshonestidad intelectual que tienen ustedes porque como está creciendo la economía lo que hay es más demanda de dinero y entonces la emisión... ¿Creciendo la economía? Dijo así, dijo la emisión extra la emisión extra tiene que ver con la demanda de dinero. Entiendo yo que la demanda de dinero tiene que ver con que hay más bienes o más transacciones, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se produce, sigue el debate, sigue el debate y los insultan a los economistas que le dicen están emitiendo sobre todo a Kachanosky y a Rodríguez y el fin de semana el gobierno dice implícitamente tenían razón vamos a dejar de emitir. No, pero además... Esperá, entonces yo lo que veo es esto que ustedes dicen parche tras parche tras parche vas cambiando el argumento todo el tiempo. Vilei te está diciendo voy a dolarizar después te dice las condiciones para salir del cepo te las va cambiando todo el tiempo los tiempos te lo va cambiando están las declaraciones son muy evidentes que hay un nivel de improvisación muy alto. Pero me pregunto si no hay una lógica por ejemplo el fin de semana el domingo Martín Guzmán no sé si lo vieron sacó un documento que dice que más allá de cualquier otra cosa hay un camino hacia la dolarización al final de todo esto están haciendo distintas cosas para licuar la cantidad de circulantes etcétera etcétera para que dolarizar sea lo menos caro posible y están esperando que Trump asuma para recibir la guita que necesitan para dolarizar la economía argentina. Eso no va a ocurrir eso no va a ocurrir primero esa dolarización se te escapa porque el stock de dólares cada vez es más bajo vos vas bajando el de pesos el stock de dólares por todo lo que explicábamos recién también entonces al final esa relación no se cansa nunca que Trump vaya a ganar en Estados Unidos vaya a liberar al día siguiente como su gran preocupación en la vida fuera de la Argentina esa cantidad de guita no tiene sentido y además te sumo un dato mirá hablan de que al Fondo Monetario le irían a pedir 15 mil millones de dólares ponele con avales del Banco Mundial bueno ¿sabes cuánta guita hay de la cosecha gruesa de este año el otro día hicimos una estimación sin liquidar por el tema del atraso cambiar y todo lo que hablamos 13 mil palos entonces ordená la macro ordená la variable financiera y la plata la tenés están los silobols acá a la vuelta con los granos con los dólares que necesitan no hace falta que gana Trump que le vayas a pedir a Trump y te sumo algo a lo que vos decías para que veas la incoherencia de todo esto si está la guita ahí ordenás un poco las variables financieras pero no la estás logrando ordenada estás yendo en la dirección contraria todas las medidas que vas en la dirección contraria la de la que anunciaste ahora de la intervención va a apreciar el tipo de cambio se te escapa la inflación pero mira porque además ¿por qué? porque ellos no creen en los acuerdos de precios y salarios porque yo lo que digo como alternativa empezar a desarmar el CEPO es acelerar el crawling o sea el ritmo este del 2% al cual devaluás mensualmente pero en el marco de un acuerdo transitorio de precios y salarios para evitar ese traslado aprovechando también la recesión que te amortigua y después empezar a desarmar en otras etapas no porque eso es mala palabra según la visión de ello entonces si hacen una devaluación del tipo de cambio se le va todo a precios dejame sumarte algo en esto que vos decías de la incoherencia de las medidas Caputo acordate conferencia de prensa con Bousili arrancan y dan como una clase de economía monetaria uno donde dicen hay tres factores de emisión monetaria el déficit fiscal que ya lo cortamos según ellos el segundo el endógeno de los intereses de los pasivos remunerados que era el que cortaban con esta transferencia alocada que hicieron de deuda y dice y hay un tercero que es cuando emitimos para comprar dólares pero eso no importa porque eso está bien porque estaríamos emitiendo dólares con respaldo lo dijo en la conferencia de prensa ese factor en su visión teórica de la vida está bien a las dos semanas anuncia este mecanismo de intervención para neutralizar el factor de expansión monetaria que genera el ingreso de dólares entonces flaco hace dos semanas me diste una clase y me dijiste que eso estaba bien si es un profesor le decís pero que me dijiste hace dos semanas estaba todo mal eso te da cuenta del nivel de improvisación que tienen estos tipos no es que están convencidos de algo van cambiando los chapuzones la improvisación tiene que ver con el desenvolvimiento de la crisis está claro que evidentemente cuando vos estás en una situación de crisis tomás una medida y después te das cuenta que en lugar de solucionar el problema generaste otro problema y entonces tenés que responder a ese problema que no habías previsto con anterioridad eso es lo que está pasando y van a venir nuevos parches por ejemplo por ejemplo esto ahora de golpe descubrieron el previaje agarrá poné el previaje que opinaba Milley del previaje y era la basura keynesiana más grande de la historia gasto público ¿qué? emitir gasto público sí aparte el argumento era que la tasa de interés la otra medida que tomaron ¿cuál es? son los créditos tomaron otra medida que son los créditos para la compra de electrodomésticos a tasa subsidiada eso es basura keynesiana te hubiera dicho Milley en la campaña electoral y ahora la implementan ellos bueno la baja de la tasa de interés me hiciste pensar otro factor que estás generando es que estás financiándole al campo la retención de los granos en los hilos bolsa y los 13.000 palos que no tenés y que le querés ir a pedir al fondo monetario una locura porque le estás prestando a tasa real negativa para que financien el capital de trabajo dado que hay un episodio el fin de semana que a mí me resultó muy interesante porque hay veces que las apariciones de repente de Cristina no me resultan como estereotipadas como que se repite a sí misma pero lo que pasó el sábado fue interesante porque ella no ella le dice ¿te acordás cuando nos vimos en el congreso y yo te dije vos tenés muchos prejuicios o sea le está diciendo no estamos tan lejos o por ahí yo puedo hablar con vos y después le dice vos te estás mirando bien mirando mal porque no importa cuánto emitan y cuándo no emitan no importa cuántos dólares juntás entonces vos lo que estás haciendo ahora es intervenir ahí para comprar y estás vendiendo reservas para regular eso tenemos un quilombo de economía bimonetaria ¿por qué no charlamos? básicamente es eso ¿por qué no hacemos un acuerdo y le sugiere un acercamiento entre Millet y ella ella habla de un gran acuerdo nacional pero está hablando de ellos dos yo creo que ella está viendo que hay características de él que son parecidas a las de ella por ejemplo la idea de construir poder construir poder hablar contra los enemigos denunciar a los empresarios ¿pero está construyendo poder? no 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 ella ve que él tiene esa idea y que no lo sabe cómo hacer entonces dice bueno juntémonos y se me ocurre y se me ocurre que en la idea de ella cuando volve a preguntar ¿qué habría que hacer ahora? lo mismo que hizo Néstor lo mismo que hizo Néstor es una renegociación de deuda primero es eso liberarte el tema de la exigencia de dólares en lo inmediato no tenemos no pagamos y entonces eso te da tiempo para poder maniobrar en el canto plazo para que Milley haga eso no pero aparte en este contexto primero de Milley no descartes nada porque la que tiraba bombas en los jardines de Infante es el actual ministra de seguridad y Caputo el que se fumaba los dólares que se fugó o se fumó se fumó 15.000 millones de dólares es el mejor ministro de economía de la historia desplazando a Domingo Felipe Cavallo que para Milley era el mejor ministro de economía o sea si hay una palabra más devaluada creo que lo dije la primera vez que vine este año a este programa es la palabra presidencial vos tenés para todos los gustos etcétera y va a ir cambiando cada vez que lo quiera hacer por lo tanto no lo tomes como algo mirá que el tipo civil cita la Torah la Biblia y todo lo demás pero no cumple con los 10 mandamientos o no yo te voy a decir una cosa está cada vez menos judío yo miro mucho eso porque hace como un mes que no habla del tema en un momento era voy al muro del lamento voy a las macabeadas voy a Hanukkah y de repente dejó de hablar como que no ratificó que va a trasladar la embajada la embajada de Tel Aviv a Jerusalén un disparate diplomático de magnitud no diplomático y bélico también te parece que es un disparate lo que dice lo que dice Guzmán no va a pasar o no es lo que están planeando no no lo veo por la misma razón bueno porque el tema clave pasa por las reservas y el banco y esto aleja la posibilidad de créditos internacionales de créditos del FMI no va a acumular reservas que dice que va a acumular sino todo lo contrario puede generar alguna salida de capitales mucha gente puede agarrar y decir si hay algún peligro de riesgo bancario o cambiario y bueno yo toco y me voy el mecanismo de intervención que acaban de anunciar los depósitos en dólares en los bancos forman parte de las reservas pero el mecanismo de intervención que acaban de anunciar es usar dólares genuinos para financiar fuga lógico digamos quien se va por el contato con liquidación no está registrado en el balance del banco central como formación de activos externos que es la fuga de capitales típica porque tenés un cepo pero se te va por un canal bursátil que es el del contato con liquidación y ante esta situación de crisis que es una crisis más allá de que le den vuelta y vuelta cuál es la salida más racional de esta situación yo creo que tenés que encarar lo que el mercado ahora te dejo Ismael pero lo que el mercado está exigiendo que es empezar a desarmar el cepo para empezar a que el mercado te acompañe bajar el riesgo país y despejar el horizonte de que vas a poder refinanciar la deuda el año que viene para calmar el tema del mercado puede hacerlo tiene que hacerlo en etapas yo tengo mira justo publiqué una nota en ámbito la semana pasada con una propuesta alternativa para salir del cepo que no le van a dar pelota porque implica una salida en etapas que tiene que ver con anda a buscar los 13 mil millones de dólares que tenés del campo ahí encanutado en los silobolsas como acelerando el crawling para hacerle más rentable a contramano de lo que están haciendo desarmar el dólar blend ¿sabes qué costo tuvo el dólar blend? el 20% ese de te veo la cara y ya sé lo que estás pensando del 20% ese de que liquidan por otro lado 7.400 millones de dólares tuvo de no ingreso por permitirles liquidar con el contado con liquidación está bien nosotros teníamos el dólar soja bueno mira nosotros tuvimos el dólar ¿ves? está aplicando medidas del gobierno anterior que eran repudiadas por milenio todo el tiempo ¿qué? bueno pero por eso pero si vos avanzás en términos de tu respuesta y das estas señales después una vez que te empiezan a ingresar los dólares y tenés respaldo podés ir desarmando en etapas el cepo por ejemplo remesa de utilidades que permitas que las empresas transfieran hacia el exterior después pagos de deuda etapas que vayan viendo que vas en esa dirección que el mercado confíe que te baje el riesgo de país que te permita rolear la deuda el año que viene y que te permita normalizar ese frente después tenés que hacer medidas productivas que apunten a salir la recesión redistributiva que este gobierno no la va a hacer entonces ¿sabes por qué me estaba sorprendiendo? mi abuela diría y entonces bueno si no la va a hacer ¿para qué? no bueno yo te cuento te explico yo lo que estaba pensando mientras ustedes hablaban el último ratito era del avión que Milley viajó a Estados Unidos al campamento vinculado a esto que vos decías de cómo cambia Milley y lo rápido que cambia Milley es un tipo es increíble es como Selig por el momento se va mimetizando entonces por ejemplo hace cuatro meses era el tipo que viajaba en bueno de línea porque era caro no no porque se acabaron los privilegios de la casta en un momento argumentó que por razones de seguridad viajaba en avión presidencial que es muy cómodo o sea nadie que está escuchando sabe lo cómodo que es a ver lo había reformulado Menem te acordás que había y Alberto no le bastó y ahora viaja en un avión privado que ni el Emir de Qatar vos viste la foto del avión privado ese tipo pero para viajes personales no bueno eso además no no también tiene importancia el campamento este al que va no tiene ningún sentido nacional pero si hay posibles inversores no pero todos esos millonarios van a invertir y vos generas generaciones por ahí eso funciona que se yo no se pero igual podés ir con el avión presidencial no tenés que alquilar el avión más caro del mundo para ir y después lo que es bueno si vos te finís ir con el avión más caro del mundo ¿qué pasó con el milen que había hace cuatro meses que enfáticamente decía esto es porque se acabaron los privilegios de la casta y entonces bueno ves a un tipo cambiando 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 y me tiene muy impresionado un libro que viene todo el mundo cuenta que recomienda Santiago Caputo que se llama El mago del crema seguís con ese está obsesionado no 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 lo lees fin de semana es impresionante mañana voy a luego de un ratito voy a leer partes por ejemplo en un momento dice la austeridad es una estupidez dice el personaje es una estupidez el poder tiene que mostrar poder si el poder no muestra poder pierde poder con lo cual hay que gastar en mostrar que el presidente tiene mucha plata eso era la casta para él bueno no pero el libro ese dice eso y bueno ves a mi ley y está haciendo eso en la forma que se relaciona con el tipo del banco macro hay un momento el personaje central es el publicista de Putin entonces Putin en un momento lo llama y le dice viste las encuestas si hay uno que tiene mejor imagen que yo no 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 hay nadie le dice el otro si hay uno que si no hay nadie todos los demás están 40 puntos abajo tuyo Stalin le dice entonces ¿sabés por qué los rusos quieren Stalin? lo quieren porque satisfacía su principal ansia que no era el buen gobierno sino la venganza cuando tenía un problema de escasez de carne ¿qué hacía? mandaba a matar al tipo al secretario de agricultura cuando tenía un problema de choque de trenes ¿qué hacía? mandaba a matar al secretario de transporte no importaba esos tipos esas pedidas no solucionaban el problema pero satisfacían las ansias de venganza entonces a partir de ahí él se empieza a agarrar con los oligarcas rusos mi ley dice eso y de ahí a decir fue el banco macro fueron las prepagas o fue Pharmacity hay una relación directa y los funcionarios que echó y no se funcionó que echó por televisión y después muchas cosas el poder dice en un momento se construye con los gestos imprevistos que nadie cita a quién vas a castigar ni por qué es la lógica de que el poder que no abusa pierde prestigio entonces vos decís ya mañana le corto la cabeza a este ¿qué pasó? no sabemos entonces ¿qué hacemos? los demás están todos pendientes ¿qué hace? también paraliza la gestión eso también pero por supuesto es la historia de un demente el libro pero ellos lo recomiendan como un libro te juro lo lees y te reís muchas veces están copiando este libro y es que mucho de lo que estamos contando recién van en ese calzan en esa lógica a ver, le voy a dejar para el cierre estamos dos invitados de lujo Ismael Bermúdez periodista económico escriben Clarín Agustín Datelis que ha sido miembro del director del Banco Central a ver les doy un par de minutos para cerrar a cada uno ¿qué puede pasar? la gente que nos está escuchando yo siempre me imagino que hay que tratar de bajarle un poquito la economía al día a día ¿qué puede pasar? yo te rápidamente en términos de mercado financiero vos me preguntabas un rato la reacción que va a tener hoy el mercado con la brecha que en el corto plazo puede ser que por este anuncio este shock de oferta vaya a bajar un poquitito de fondo no de fondo yo creo que hasta que no solucionen el problema de verdad que es la acumulación de dólares vamos a seguir con una tendencia creciente de la brecha cambiaria que esto va a alimentar el proceso inflacionario que el dato de 4-4 de mayo que ya revirtió un poquito ahora en el último de junio fue un piso que vamos a una tendencia cada vez más acelerada entre otras cosas también por los regulados que marcaba Ismael y también por este aumento de la brecha y con muchas complicaciones en el frente del mercado financiero a mí me preocupa conociendo el perfil psicológico vos que estás por sacar algo lo conocés también mucho porque lo investigaste de mi ley ¿cómo puede reaccionar él con el mercado financiero que es lo que supuestamente domina control y de lo que sabe en contra porque no da pie con bola y después tenés el otro plano el de la economía real que se toca con este pero que ellos atienden muy poco Caputo es un trader de renta fija no es un tipo que sepa de modelos macroeconómicos de equilibrio general ni mucho menos entonces ahí me parece que vamos a esta dinámica recesiva que les resulta funcional porque parte de que todo esto no se termine de desbandar de todo tiene que ver con la profunda recesión que hace que importe menos que el traslado a precios sea menor la necesitan a la recesión esa recuperación en forma de B corta o de U que ellos pregonan no va a existir yo creo que vamos a un estancamiento una especie de L que va a quedar ahí planchada y con un deterioro constante en términos distributivos donde me parece que ahí este aumento de la pobreza caída a la clase media que marcaba va a ser una constante que se va a ir profundizando en los últimos los próximos meses panorama de mierda perdón pero bueno es lo que estoy no, no yo lo que creo es lo siguiente nosotros no metimos acá las tensiones políticas y las tensiones sociales ojo también con esto que pueden marcar y que van marcando un cierto hastío de la población con la situación presente que va a tender a agravarse el informe del Ministerio de la Secretaría de Trabajo de que se perdieron 144.000 empleos de asalariados privados en los primeros meses de gestión de mi ley más 88.000 del sector público estamos hablando de 200 eso del registrado de registrados públicos y privados registrados evidentemente va a tender a agravarse con todas las suspensiones etc. o sea la chatura de la actividad económica va a continuar y eso puede generar a todo este lío financiero una tensión todavía mayor sobre la crisis actual esta que hoy estábamos charlando yo creo que vienen nuevas fases de la crisis así como dijimos que estaban en un callejón sin salida que podían tomar para un lado tomar para el otro bueno tomaran una cierta dirección no sabemos si van a seguir avanzando por ese lado y van a entrar en otro callejón sin salida o van a retroceder con un conjunto de medidas como la que recién dijimos del previaje y todo lo demás apelando a las herramientas digamos keynesianas para tratar de estimular la actividad económica creo que la situación es muy pero muy seria por lo que dijimos desde el punto de vista cambiario y desde el punto de vista bancario porque cuidado aquí hay un enfrentamiento no solo del FMI con el gobierno por estas medidas sino también del sector bancario y además dejá de marcar algo las medidas de corte keynesiano si las adoptaran hoy te ponen en jaque y en riesgo a la sustentabilidad del equilibrio del sector financiero porque los depósitos están atados a la necesidad de mantener superada el fiscal entonces guarda es un quilombo que antes no había pero somos campeones bicampeones bicampeones vos cambiarías orden fiscal crecimiento económico por la copa pero si tuvieras que elegir viene Dios y te dice en la última etapa tenía un conflicto porque del otro lado tenía a Borja a Rafa Santos Borré tenía a Juanfer a Carrascal y que quitarlos en River muchísimas gracias Ismael Bermúdez Agustín Datelis con nosotros hablando de la economía quédense porque en un ratito voy a estar hablando con un amigo nuestro también de TNV alguien que respetamos mucho sobre lo que pasó en Estados Unidos con John Lee Anderson importante gran periodista norteamericano gracias Ernesto nos vemos mañana